¿Crees en los universos paralelos? En Ginebra, Suiza, el CERC es la organización europea para la investigación nuclear. Es el mayor laboratorio de física de partículas del mundo. Con sus nuevas invenciones y su gran colisionador de drones, pretenden elevar niveles de energía como nunca antes se han alcanzado. En un intento de detectar e incluso de crear agujeros negros en miniaturas. Si se tiene éxito, un nuevo universo será revelado, reescribiendo no solo los libros de física, sino también de filosofía. Incluso, es posible que la gravedad de nuestro universo permita fuga dentro de este universo paralelo, sugieren científicos de LHC, es decir, de gran colisionador de drones. ¿Fugas acaso se refieren a teletransportación? Muchos opositores de este proyecto dicen que el colisionador de partículas de alta energía sería el fin de nuestro universo. Incluso, si por accidente creara un agujero negro, todo se destruiría, aseguran ellos. Pero ahora no es un accidente. Hasta ahora, el LHC ha buscado miniaturas negros en niveles de energía por debajo de los 5.3 TEP, y el último estudio indica que es demasiado bajo. En cambio, el nuevo modelo a experimentar dice que los agujeros negros pueden formarse a niveles por lo menos de 9.5 TEP en 10 dimensiones y de 11.9 TEP. Si esto ocurre, permita a los investigadores probar la existencia de universos paralelos a través de teorías del arco iris de gravedad. Normalmente, cuando las personas piensan en el multiverso, piensan en la interpretación de muchos mundos de la mecánica cuántica, donde se actualizan todas las posibilidades. El concepto de realidades alternativas o paralelas no puede ser probado y se refiere a filosofía, mas no ciencia. Cuando se refiere a universos paralelos, es lo que se refiere a universos reales en dimensiones adicionales. A medida de que la gravedad fluya a través de nuestro universo hacia las otras dimensiones, este modelo puede ser probado mediante la obtención de agujeros negros en el colisionador de drones. Se ha calculado la energía necesaria para detectar estos agujeros negros en el arco iris de gravedad. La nueva teoría científica, si se logra obtener agujeros negros, entonces se sabrá tanto cómo el arco iris de la gravedad como las multidimensiones son correctas. La teoría del arco iris de gravedad se basa en la suposición del efecto de la gravedad sobre los cosmos. Puede sentirse en forma diferente de modo a la longitud de la onda de luz. Esto busca conciliar la teoría de la relatividad de Einstein y la mecánica cuántica. ¿Será que ya hay portales abiertos, como en el triángulo de las Bermudas? ¿Será que entidades ya ingresaron en estos portales? Hagamos el ejemplo con una hoja de papel. Las hojas de papel son objetos en dos dimensiones, tienen ancho y longitud, y puede existir una tercera dimensión que es la altura. También hay universos paralelos en dimensiones superiores. Esto quiere decir que puede haber más hojas sobre esta misma. La gravedad entonces se filtraría en estas dimensiones, y si lo hace puede producir un agujero negro. El físico Stephen Hawking advirtió que podría generar una burbuja en el vacío, y esto puede generar que el espacio y el tiempo colapse, realizando un decadimiento en el vacío. Las posibilidades que se pueden encontrar en estos mundos paralelos son diversas, las cuales están señaladas en los siguientes ítems. Un mundo paralelo. Es decir, que hay posibilidades como nuestra peor versión. Es decir, que podría haber una peor versión, una mejor, y que nosotros seamos la peor, o al contrario. Es decir, encontrarnos con una línea del tiempo oscura. Entidades demoníacas, entre comillas. Es decir, al abrir estos portales interdimensionales, pueden encontrar fuerzas no controlables, e incluso deidades que no conocemos. Según Stephen Hawking, esto podría ser como cuando los españoles conquistaron América. También, en el último ítem, sugieren que se pueden encontrar las mismas personas, pero con diferentes vías. ¿Los portales serán posibles? ¿Será que están obteniendo portales dimensionales en el ser? ¿Será que ya existen? ¿Será que ya entraron entidades? ¿Ya podemos viajar en el pasado? Dedicado a Brian Deizoy, en México. ¡Gracias!